Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Ya logramos finalmente el enlace con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Los de adelante corren mucho, Carlos. Los de atrás se quedarán. ¿Cómo estás viendo en perspectiva el encuentro del presidente de México con el de Estados Unidos? El presidente de México no había dicho esta boca es mía hasta que ante ayer el presidente de Estados Unidos dijo que pronto vería al presidente de México cuando en México no se había hecho, obviamente, ni siquiera un comentario final, nada en absoluto. ¿Cómo estás viendo las cosas, Carlos? Porque mucha gente dice, ¿ya vieron quién manda? Hay quien hace ese análisis tan superficial. Desde luego no es tu caso. Adelante, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? En efecto, eso es lo que parece que lo llamaron y que va. Seguramente el análisis tiene otros planos, pero sí sorprende mucho que un presidente que se ha negado a viajar, que no ha salido del país, ahora en plena campaña de Trump, como bien describió Armando, nuestro corresponsal en Washington, una campaña con muchos problemas, el presidente le apueste al caballo que va rezagado. Y la única razón por la que Trump quiere que vaya a Armando es por la campaña. Y Armando tiene que estar claro que a eso va. Puede decidir hacerlo, pero que tenga claro que está corriendo un riesgo. Lo mismo vimos hace unos cuatro años, Pepe, lo comentamos tú y en su momento, la visita en ese caso del presidente Trump al gobierno de Peña Nieto, que fue muy criticado por todos, incluido por AMLO, por muchas razones, por el maltrato al que fue sujeto el presidente Peña Nieto, por las formas de Trump, por lo que nos decía Armando, las preguntas que le van a hacer al presidente López Obrador, que no está acostumbrado más que a sus payasitos de primera fila, y vamos a ver cómo conteste, qué riesgos corre por hacer eso, pero sobre todo, Pepe, pues porque es ponerse en un proceso electoral donde hace cuatro años le salió bien a Peña, ganó Trump, era el que iba atrás, apostó y ganó. Hoy la apuesta se ve mucho más complicada, Pepe. Todos los datos indican a un desmoronamiento de las bases de apoyo de Trump, puede cambiar, las elecciones son eso, son procesos muy dinámicos, pero me parece que desde el punto de vista de la política exterior del Estado mexicano, que tiene que cuidar la posición del país respecto a quien gobierna en Estados Unidos, es una apuesta muy arriesgada. Una apuesta sin duda peligrosa, sobre todo esto que mencionó Armando, tú lo reiteras, el enfrentamiento del presidente de México con los medios de información internacionales y la prensa estadounidense, por supuesto, pues son duros, son muy duros y querrán sacar buena información para sus noticias de esta presencia de Andrés Manuel López Obrador en la Casa Blanca. Por eso la idea de que sea trilateral la reunión, de manera que, de alguna manera, se distribuya la carga, el peso de lo que significa, sin embargo, Canadá no ha dicho todavía algo al respecto. No solo ese, Pepe, que tienes toda la razón, sino lo último que hemos visto del presidente mexicano respecto al primer ministro de Canadá, es una serie de peticiones que no le corresponde hacer a un presidente o un primer ministro, como que por favor paguen las empresas canadienses sus impuestos o una serie de actos en materia de energía, sobre todo, que afectan a los intereses canadienses al margen de un proceso de negociación abierto y franco. Puedo estar equivocado, pero creo que Trudeau no tiene ningún interés ni necesidad de meterse también en el proceso electoral con el presidente de Estados Unidos y sospecho que si a estas alturas Trudeau no ha dicho esta boca es mía, es que no lo veremos. Es una apuesta del presidente, en un contexto, Pepe, además de riesgo sanitario. El presidente tendrá que viajar, supongo, como lo hizo su esposa Cancún, en vuelo comercial, al menos que Trump levante su avión, no sabemos si eso vaya a pasar, no lo creo, tendrá que viajar, quizá no en primera clase, como en la primera dama que no lo quiere ser, en clase turista, con tapabocas cuatro horas y media, para entrar a una situación de todavía confinamiento en Washington. Híjole, no es el momento, Pepe, para andar haciendo visitas de Estado, pero al presidente le gusta viajar, más en coche, más en México, y ahora quizá tiene un llamado al que no puede negarse. Gracias, Carlos, como siempre, por tus comentarios. Gracias a ti, Pepe, te mando un abrazo. Igualmente, te mando un abrazo. Hace un momento comentaba Armando Guzmán que el presidente... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.